Caminando Caminando Por el lado Por las mismas piedras Tropezando Veinte veces Voy contando La distancia Y sigo caminando ¡Hey! Estoy buscando Si se pide mucho estar Ah Ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Uh Estoy buscando Si se pide mucho estar Ah Ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Uh Caminando Visité la luna Y regresando Visité la teléfono Caminando Tantas millas me están agotando Estás cantando Estoy cantando Con tu foto a todos Frentando Veinte veces Estás cantando Mi canción se repite caminando ¡Hey! Estoy buscando Si se pide mucho estar Ah Ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Uh Uh Estoy buscando Si se pide mucho estar Ah Ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Uh Uh Estás cantando Estás cantando Es que le voy a encontrar De tu amor Me estás cantando Si te voy a encontrar Siempre en fin del mundo estás Ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Estoy buscando Siempre en fin del mundo estás Ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Cuando vayas a caer Ah, ya voy llegando Sé que te voy a encontrar Voy a buscar en la paz en el mundo Y te voy a vivir en fin del mundo estás Cuando se ha vivido No, 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 no Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando